Transmite las 24 horas por internet. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Licenciada, no sé qué me pasa, veo todo azul y oro. Pero mire usted qué interesante, lo vemos en... Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas. Hola, buenas noches. Lunes 14 de septiembre de 22 horas, estamos aquí en Radio Conexión Abierta para hacer un nuevo programa de terapia genéice. Como ustedes saben, estamos todos los lunes a las 22, nos pueden seguir, esta vez no por www.conexiónabierta.com.ar Sino que nos pueden seguir por el Facebook de Conexión Abierta y también por el Facebook de Terapia y por el Instagram en vivo, como ya lo están haciendo algunos seguidores. Hoy es 14 de septiembre y es un programa muy especial para todos los hinchas de Boca. Y es especial para terapia genéice, por tres razones. Primero, la primera es porque hoy se cumplen 43 años de que Boca sale campeón por primera vez de la Copa Libertadores de América, allá en Montevideo, en el Estadio Centenario, con el histórico penal de Hugo Orlando Gatti. Yo tenía 8 años cuando eso pasó. Vamos a recordar un poquito, hacerle el merecido homenaje a ese equipo campeón, a ese equipo glorioso, que los que tuvimos la suerte de ver la época del Toto Lorenzo, fue tan o más importante que la de Carlos Bianchi. O igual, por decirte, igual de Gloria. También es importante este programa de hoy porque es el primero que hacemos desde que empezó la pandemia, en este país declarada el 20 de marzo del corriente de años, que es el primer programa que tenemos previo a ver rodar la pelota. Cuando estábamos diciendo que no veíamos la luz en el túnel, no la veíamos, no la veíamos. Y bueno, una de las cosas que tenemos que tener los seres humanos es paciencia, esperar. Terapia Genense estuvo, acompañó a los hinchas, costó bastante, digamos, pero siempre bien informados, con mucha buena onda y bueno, ahora sí, estamos ahí, ahí. Ya se ve la luz, Boca, si os quiere, el jueves que viene va a estar retomando las actividades y enfrentando a Libertad de Paraguay en un partido muy chivo. Y tercero, por otra tercera razón, es un programa importante para nosotros porque hoy se nos despide una compañera, una parte importantísima de Terapia Genense, una compañera que está con nosotros desde el 4 de mayo, que empezamos aquí en Conexión Abierta. Bueno, siempre hay mejoras en la vida, hay progresos. Y bueno, este es el último programa que va a estar la señorita Melina Sutera, a la cual le vamos a estar profundamente agradecidos y a la que seguramente va a guardar en su corazoncito, que sabemos muy bien que los colores azul y oro los tiene guardados allí en su corazón, un lugarcito para Terapia Genense. Así que, dicha esta introducción, también estamos, hoy nos va a poder acompañar en principio el señor Damián Rey por un tema laboral. Ustedes saben muy bien que es justamente ingeniero y es asesor a empresas con respecto a los protocolos de coronavirus. Así que, voy a empezar a saludar justamente a la señorita Melina Sutera, es para aplaudirla seguramente. Buenas noches, Melina, ¿cómo estás? Buenas noches, su equipo, gente. Primero, agradecerles por estos cuatro meses que estuvimos juntos, es igual lo voy a decir al final. Y bueno, todo lo que sea una oportunidad y un desafío laboral para mí, obviamente lo voy a aceptar, pero siempre va a estar este programa en mi corazón porque fui muy bien recibida y siempre muy respetada. Con respecto a lo que decías al principio, un día especial porque faltan menos de 72 horas para volver a ver la bendita pelota. No sabemos muy bien cómo la vamos a ver, pero lo cierto es que la vamos a ver y con eso nos alcanza y nos sobra, así que con mucha expectativa para el jueves. Mientras que la vean los jugadores de Boca, está todo bien, digamos. Pero bueno, acá la gente, bueno, de paso, saludo a la gente que se va metiendo. Te manda saludos, acá veo saludos Martina, guante de azul y amarillo, dice Sebastián Murro. También está Hernán Coquet, le mandamos un gran abrazo. También Diego Brasino. Está mi amigo Carlos desde Roma. Está Valeria Andrea Baudris, que dice cómo está el tema de Villa en Boca. Ya lo vamos a hablar, ojalá que se dé. Bueno, y siguen metiéndose algunos usuarios que nos acompañan por el Instagram en vivo. Ahora tengo el gusto de saludar al señor Roque Apicela. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo está el equipo? ¿Los oyentes? Bueno, un día especial. Tanto esperar, esperemos que se concrete. Creo que se va a concretar en una situación, bueno, un poquitito difícil en cuanto a lo que es Argentina y la pandemia. Pero bueno, esperemos que cambie eso también y poder disfrutar en serio del fútbol que se viene. Esto que tanto esperamos que juegue Boca. Que juegue Boca. ¿Cómo le va señor Martín de Marchi? Buenas noches. Buenas noches Luis, buenas noches equipo, buenas noches a los oyentes, gracias por los saludos. Y nada, contentos porque vuelve el fútbol y porque después de casi seis meses vamos a poder hablar un poco de una probable formación, de un rival de Boca y vamos a poder hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Bueno, quería compartir con todos ustedes, ah, le digo que le manda saludos al señor Armán Coquete, especialmente para Marte, para todos los integrantes de Terapia Genese. Quería hacer una reflexión, estuve leyendo la editorial del señor Diego La Torre en el diario La Nación del domingo y lo he escuchado hablar sobre el tema de que él no cree en principio que hay que ser tan pesimistas en cuanto al rendimiento esperado de los equipos argentinos. Él habla un poco que el jugador profesional no se olvida de jugar a la pelota, el jugador profesional no se olvida de, digamos, de la gambeta, puede estar fuera de estado, pero que él dice que el jugador argentino tiene ese no sé qué, puede recurrir a la épica, puede recurrir al orgullo y que él no ve, digamos, un cierto pesimismo, como por ejemplo el director técnico de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, que dijo que está todo dado como para que les vaya mal. Les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes coinciden con lo que dice Diego La Torre, Melina? Bueno, yo coincido parcialmente, creo que el jugador en líneas generales, una vez que aprende a jugar a la pelota, es como andar en bicicleta, tiene el reflejo y lo sabe hacer toda su vida, incluso retirado, pero hay una cuestión de racionalidad en lo que respecta a lo físico, que los músculos se resienten, que la falta de entrenamiento se va a sentir en la cancha, puntualmente con Boca, el parate por el COVID se va a sentir, y obviamente yo espero que le vaya bien al equipo y apelo a lo que dice La Torre, de que hay cosas que no se olvidan, pero sí creo que sería irreal pensar que todo se soluciona con una gambeta y épica, porque hubo siete meses de parate. Señor Apicela, ¿qué pensás vos, Roque, ahora sí, en confianza? ¿Qué pensás de las declaraciones de La Torre? ¿Tenemos justificativos como para ser más optimistas que el pesimismo en general? El fútbol argentino viene marcando históricamente un diferencial en Sudamérica y en el mundo, eso está claro. Lo que dice Meli, estoy 100% de acuerdo, pero es cierto que va en desventaja. O sea, no se puede obviar ninguna de las dos situaciones. El fútbol argentino va en desventaja a la Copa, si después sabe sacar fuerzas, vaya a saber de dónde, quizá de su talento, de su capacidad, para superarlas, esas desventajas, es otra cosa. Martín Demarchi, ¿qué pensás? Yo un poco estoy de acuerdo con Diego La Torre, creo que el jugador profesional llega a ser profesional porque tiene una actitud y una perseverancia que lo lleva a eso y que no lo pierde en un par de meses de cuarentena, en este caso varios meses. Pero lo que sí creo es que la desventaja que van a tener los equipos argentinos va a ser cuando comience la actividad, o sea, a partir del jueves, y aparezcan las lesiones, en Boca ya viene pasando, Guanchope se desgarró y se pierde estos primeros dos partidos, Bufarini está con una molestia, no se sabe si va a poder viajar, hoy le realizaron estudios a Villa porque parece que tiene una lesión, y todo esto entrenando y no a alta intensidad. Así que veremos qué pasa con los equipos argentinos cuando comiencen los partidos y tengan que exigirse al 100%. Yo creo que hay un poco de desventaja. Hay un poco de desventaja, como dice el usuario Moquique, también se unió Cap CSN, también se unió mi amigo Quique de Villa Guay, le mando un gran abrazo, fanático hincha de Boca. Pero ahora lo que primero quiero hacer, es algo que a mí me toca, y a los que tenemos 50 y algo de años, Boca cumplió, hoy cumple, 14 de septiembre del 2020, 43 años de la primera Copa Libertadores, y quién no vio tantas veces ese penal de Vanderlei, que ataja Hugo Orlando Dati en su paro izquierdo. Eso de su paro izquierdo. Quiero compartir con vos, Roque, somos los más viejos de la mesa, así que, ¿qué te trae esa Copa, el equipo del Toto? Contame algo, yo tengo algo para contarte también de esa final. Bueno, infinidad de recuerdos, ¿no? Fue la primera Copa, nosotros las vimos todas hasta ahora, todos los títulos internacionales que obtuvo Boca, nosotros ya habíamos nacido, ¿no? Eso es una gran ventaja que tenemos, ¿no? Y las vivimos absolutamente todas. Esa fue la primera. Perdón, ventaja según como la quieras ver, yo preferiría no haber visto tanto, digo, si hubiese visto el domingo para acá, no, yo prefiero haberlas visto todas. Yo prefiero haberlas visto todas. No, lo vivido, bien vivido está. No, fue una Copa muy disputada, y se llega a la final contra el equipo que era campeón de América, que el año anterior le había ganado a River. La final del 76, la Copa Libertadores del 76, se la había ganado a River. ¿Querés que recordemos algo, por ejemplo? ¿Te acordás de la formación rápido, rápido de la formación de ese partido? La teresa. La formación del partido que es el desempate, porque se jugaba, se jugaba distinto, se jugaba de local, de visitante, y no se definía en el terreno donde se jugaba la vuelta, digamos. El partido de la gancha de Boca había salido 1-0, gol de Toti Beclio. En el horizonte nos ganan con un gol de un animal, que es Roberto Cava. Nelinho, le pegaba con un cañón. Nelinho, como diría el bambino de Beira, tiró libre detrás del medio de la cancha y armaba barrera, diría el bambino de Beira. Era un animal como le pegaba. Nos ganan 1-0 así, se juega el tercer partido en Montevideo, 120 minutos 0-0, y van a penales. El equipo de Boca, el equipo de Boca en ese partido, Gatti, Pernia, Tesare, Mouso y Tarantini, Benítez, Zunie, Marito Zanabria, Mastrangelo, Beglio y Feldman. Ese fue el equipo de Boca en ese partido. ¿Y sabés quiénes ingresaron? ¿Cómo? ¿Quiénes ingresaron? El ruso Rivolsi y Daniel Pavón. Daniel Severiano Pavón. Pavón, viste, ¿no? Muchachos, ahora que tanto hablamos, ¿no? Daniel Severiano Pavón. Bueno, vos sabés que hay un fotógrafo muy conocido, de mucha trayectoria, Eduardo de Beira, que estuvo en las tres finales de Boca, y bueno, contó que el partido originalmente se iba a jugar un martes, y que por la niebla se postergó al miércoles, y bueno, que decía que veía por las calles de Montevideo, alrededor de 20, 30 mil hinchas de Boca que dormían en la calle, para ver ese partido. Y él estaba atrás del arco, justamente donde se tiró Gatti, digamos, donde se tiraban los penales, él estaba atrás, y que, bueno, trató de seguir, fanático de Boca, ¿no? Y trató de seguir sacando fotos, porque después las tuvo que mandar a revelar, y no quería perderse eso, porque dice que a pesar de la alegría que tenía, no quería dejar de sacar fotografías y todo eso, para dejar, digamos, por su trabajo. Pero, bueno, fue el primer campeonato de Boca, muy perseguido, por el entonces Alberto J. Armando, que estaba obsesionado, obviamente, porque ya le habían ganado estudiantes, Racing e Independiente, si mal no recuerdo, la Copa Libertadores. Era así, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, algo más para agregar de ese... Sí, mirá, te cuento un poquito, los que patearon por Boca, que hizo los cinco penales, los cinco, hizo, sí. Sare, Parito Sanabria, El Tano Pernia, y Feldman hizo el quinto. Cruzeiro pateó los primeros cuatro, y erró el quinto, que se lo tapa a Gatti, y el palo izquierdo, a Vanderlei. Yo sé que los que tienen nuestra edad, me estarán diciendo, ya no sé, ¿no? Pero para los que no lo saben, fue un triunfo histórico. Y si querés, te cuento una anécdota que contó Roberto Mousso. Ahora contame la anécdota, pero antes ya la gente está diciendo, como Pablo Cartizón, dice, era una hazaña, fue una hazaña, no, Roberto Tosi 5, dice, era un equipazo ese. Quique Omodei dice, que es jugador el Totti, salió de San Lorenzo, ¿no? Sí señor, salió de San Lorenzo. Vino el jefe de la Barra Brava de terapia, ya llegó, es el señor Juan Estranches, bastante duro, ojo, ahora va a empezar a opinar. Contame la anécdota de Roberto Mousso. Completando, el que dijo que era, ¿quién dijo Tosi? Dijo que era un equipazo, estuvo los primeros, los primeros ocho partidos de la Copa sin goles en contra. Y solamente perdió ese partido, el último partido, la revancha por la final, fue el último, el único partido que perdió con un gol como de 40 metros, o sea, con una defensa increíble. Inexpugnable, diría, inexpugnable. Una defensa, quizá la mejor de la historia de Boca, podría llegar a decir. Yo creo que sí, era superior a Ibarra Bermúdez, a Abuelo Arrobarreno. Para mí era superior a la del Toto. Y en ese sentido, en la solidez defensiva, yo creo que sí, que era superior. Te cuento lo de Mousso. Mirá, esta es la cuenta de Roberto Mousso. En el partido, revancha, en Belo Horizonte, árbitro Ramón Barreto, uruguayo. Cuenta Ramón Barreto, a la vuelta, o sea, después del partido de revancha, se organiza el partido de desempate en Montevideo, Uruguay. Viajan directamente, viajan directamente, y a Ramón Barreto, que había sido el árbitro, en ese desempate, le toca hacer juez de línea en Montevideo. ¿Sí? Entonces, en el vuelo hacia Montevideo, cuenta Roberto Mousso que se sienta al lado de Ramón Barreto, y que este muchacho venía muy nervioso y muy caliente. Porque en el momento, un grupo de hinchas de crucero lo amenazó. Directamente lo fue a barrear, lo amenazó, amenazó su familia. Y le venía muy mal. Y le dijo, estos me la van a pagar. Dice, era bravo el uruguayo, parece. Estaba leyendo que falleció. Pero era bastante bravo, parece. Bueno, le toca ser juez de línea y en la definición por penales observaba el movimiento del arquero. El adelantamiento del arquero. Empieza pateando Roberto Mousso. El primer penal para Boca lo patea Roberto Mousso. Y cuenta que espera que se mueva el arquero. El arquero se adelanta, se tira hacia un costado. Roberto le cambia el palo, pero pega la pelota en el palo. Se da vuelta Mousso y dice, empezamos mal. Empezó la serie mal para Boca. Y cuando... Pero mal por qué, pero si fue gol. No, no, no. Pegan el palo la pelota. Pegan el palo, erró el penal Roberto Mousso. Con el arquero adelantado, pero jugado en el otro palo, el arquero. O sea que Mousso lo da por perdido el penal. Y cuando se da vuelta a ver que el juez de línea ha tenido... Ah, por eso decimos que no hay los finales. Ah, ahora... La banderita levantada. El juez de línea tenía... Según Mousso lo mira y el juez de línea le hace un gesto. Ahora, digamos, no fue de estos bar que tanto favorece a Rivas. Porque el arquero se había adelantado. Lo que hizo Barreto fue ser estricto. Estricto. Grande, grande Barreto. Barreto, querido. Qué bueno. Esa es la anécdota muy buena. Claro, no sabía que lo habían pateado de nuevo. Yo me acuerdo que Boca hizo los cinco penales y no me acordaba eso del palo. Por supuesto, lo vuelve a patear. Lo vuelve a patear Roberto Mousso porque ante el adelantamiento del arquero se tiene que hacer patear aunque vaya a las nubes el penal. Lo hace patear nuevamente y en la segunda oportunidad lo hace, Roberto. Lo contó hace muy bien. Julio Rosso, muy linda la anécdota. Dice Mousso, el ídolo de mi viejo. Norberto Tossi dice además tenía un señor técnico el Toto Lorenzo, un central de lujo que no cometía infracciones. Bueno, ahora sí, no vamos a aburrir a los millennials, a los más jóvenes que le hicimos para mí el verdadero homenaje, un homenaje que había que hacerle a la primer Copa Libertadores y a la que estamos tan ansiosos por obtener la séptima que nos está haciendo esquiva del año 2007. Pero bueno, ahora sí, nos metemos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo es la mano? Bueno, Boca tiene gente, jugadores con coronavirus, pero nos dieron el ok para poder viajar. ¿Me lo puede explicar un poco, señor Demarchi? Así es, porque Boca ayer se realizó los hisopados correspondientes para poder viajar, digamos, lo que requiere Conmebol era que los jugadores, va, Conmebol, sí, el reglamento de la Conmebol requería que los jugadores den negativo, no detectable, se le dice, pero Boca hizo los hisopados y hoy recibió entre 10 y 15 detectables, esto fue una sorpresa. Perdón, perdón, ¿qué es detectable? ¿Positivo? Positivo. No falso, positivo, positivo. No, no, positivos. Tuvo entre 10 y 15 jugadores positivos, obviamente no se dieron los nombres a conocer y lo que hizo Boca mediante el Consejo de Fútbol y la Conmebol fue elevar el pedido de que los dejen viajar de todas formas con el test positivo de coronavirus porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que pasados 15 días de los primeros síntomas la persona no contagia más. Se elevó este pedido y se lo aceptaron a Boca lo que trajo bastante polémica el presidente de Libertad ya salió a hablar diciendo que está completamente en desacuerdo con esta con esta determinación de que los jugadores positivos de Boca puedan viajar pero lo cierto es que Miguel Ángel Ruso va a poder elegir a los jugadores para viajar aunque sean positivos y ya que nombré a Miguel ya se se determinó de que Miguel no va a viajar a Paraguay así que no viaja ya está determinado porque Miguel lo que podemos decir que se hizo presente en los entrenamientos eso sí eso sí están los entrenamientos dijeron que está con doble barbijo distanciamiento que no se acerca a nadie pero no viaja a Paraguay y el plantel va a ir con Somoza y Erron bueno acá quiero mandarles un saludo no me quiero olvidar a mi amigo Gustavo La Espada mi amigo hincha siempre digo de Pucará y de Boca Junior digamos es hincha de Boca pero también tiene su corazón en el rugby en Pucará dice el Toto Lorenzo un adelanto un adelantado Boca un equipazo un equipo ganador como Kike dice es una locura que se juegue la Libertadores en este momento sudamericano también Elida Gissel dice totalmente una locura bueno usted me dice que el que no viaja es ruso pero antes le quiero decir que el presidente de Libertad está recontra caliente porque dijo dice le tengo encerrado un paraguayo que no puede abrir su negocio pero vienen extranjeros con test positivo y pueden jugar un partido dice estamos todos locos y después recordó un partido yo ya ni me acuerdo dice hace dos años jugamos con Boca y Guanchope Ávila estaba inhabilitado nos marcó un gol y su compañero había tocado con la mano me parece que están un poco llorando pero hay algo que dijiste que no viaja ruso y hay otra persona más que no viaja ¿no señora Melina Zutera? ¿quién es el que no viaja? bueno lo digo no lo digo estaba en la lista no estaba en la lista lo hablamos un poco la semana pasada nunca termina de quedar claro parecería que Sebastián Villa no viaja pero todo cambia de un minuto para el otro dicen que lo bancan después dicen que no lo incluyen en la lista pero él no quiere jugar pero contractualmente tiene que jugar así que hoy 14 del 9 22 22 Sebastián no viaja mañana ya no puedo hacerme cargo de lo que pase está bien dicen que la decisión la acabo de tomar Juan Román Riquelme con ese departamento que Boca creo que nunca recuerdo el nombre de igualdad de género o algo por el estilo con todo respeto no me lo acuerdo pero no porque yo cuando estuve en el club no existía ese departamento y supuestamente a partir de ahí digamos Boca cambia un poco o endurece la oposición que al principio fue esa después fue cambiando fue vino fue vino pero entonces podemos decir que Villa no viaja y pero Boca va a jugar con libertad digamos cuál es contra qué equipo nos vamos a encontrar a ver quién me puede decir algo vos Melina algo de libertad qué equipo es qué nos vamos a encontrar la realidad es que libertad como dije la semana pasada viene jugando ya hace rato tiene más de 10 partidos en su haber en lo que respecta del torneo paraguayo le pelea la punta a Cerro Porteño que está puntero con 3 puntos arriba y un partido menos jugó dos amistosos se entrena si no me equivoco desde fines de junio a principios de julio eso ya lo coloca en una situación de ventaja deportiva por sobre Boca que además tuvo el parate por el COVID y algo no menor es que el último positivo lo tuvieron en agosto por ende no tienen al plantel inmunizado porque no se llegaron a contagiar en masa como pasó en Boca que es algo bastante particular y te diría único hasta el momento pero sí los tienen con mucho más entrenamiento así que lo que es una ventaja para ellos es una desventaja para nosotros los últimos dos partidos los ganó y digamos que los próximos rivales es el más fuerte igual Martín tiene más data de libertad puntualmente tiene más data a ver dígame algo es un típico equipo paraguayo ¿cómo? el típico equipo paraguayo va bien de arriba jugadores experimentados exacto juega el equipo de Ramón Díaz juega 4-4-2 juega con dos volantes externos que van hasta el fondo de la cancha y tiran centros el 9 capitán y referente no goleador pero sí referente de área es Tacuara Cardoso perdón que mide 1 metro 94 y el que lo acompaña a la de la cancha perdón Martín que te interrumpa ¿te acuerdas Cardoso de que tiene uso de razón está jugando? 37 años tiene 37 años la columna del equipo lo que se llama la columna vertebral de los equipos son todos jugadores experimentados el arquero es uruguayo se llama Martín Silva y tiene 37 años la dupra central son dos jugadores nacidos en Paraguay Luis Cardoso y Diego Viera 31 y 30 años el número 5 es paraguayo también Blas Cáceres 30 años y Tacuara Cardoso como recién decíamos número 9 capitán 37 años el promedio de edad del equipo es de 28 años es un promedio de edad alto pero lo que tiene que tener en cuenta Boca es que así como se van mucho al ataque también se van los laterales les cuesta volver el retroceso del equipo no es bueno así que a las espaldas del 3 y del 4 Boca puede llegar a encontrar la diferencia ahí digamos es lástima que no viaja Villa entonces ¿no? y sabía que no viaja Iván Piris que son los dos volantes que van por afuera así que eso demuestra que es mucho centro al área y gol de los últimos 10 goles 8 son de cabeza así que el juego aéreo va a ser clave en este partido que parece que Boca va a jugar con López e Izquierdos así que van a ser muy importantes en este partido ahora vamos a ver cuál es la probable formación de Boca y cómo nos fue ahí voy a apelar al hombre de los números al contador público al señor a Pizera cómo le fue a Boca con libertad ahí tenés una estadística sí 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 mirá tenemos un problemita con Olimpia nosotros bastante bastante complicado es verdad de Olimpia pero hablame de libertad ¿cómo vamos? con libertad venimos muy bien venimos muy bien y no solamente apelamos a a los números con libertad por hubo dos rondas eliminatorias por Copa Libertadores y en las dos en las dos Boca lo eliminó ¿sí? una fue y ahora te vas a sorprender con los años que te voy a decir a ver qué deducción sacás ¿no? una de las eliminaciones de Boca a Libertad fue en 1977 y la otra fue en el 2007 ¿qué encontrás en Coma? y que cada que salió campeón cuando eliminó a Libertad salió campeón la última 2007 entonces la eliminamos ah bueno es un buen ah buen augurio está bien 2007 fue la última sí es un dato ¿no? en la de 1977 que fue la copa que hablábamos recién que lo dirigía a Toto Lorenzo Boca ganó los dos partidos local y visitante ganó los dos partidos en cambio en la que dirigió Miguel Ángel Russo la de 2007 Boca empata de local incluso hay un penal errado por por Román pasan a ganar ellos no recuerdo bien si es un error de Caranta es un manotazo de Caranta ¿lo recordás vos? yo creo que es ese gol pero me acuerdo la vuelta yo que la gasta Román ese partido claro bueno pero en el partido diga vos que ibas perdiendo uno a cero previamente había errado un penal Riquelme y a los 90 sobre la hora empata Palermo en la revancha es cuando vos decís que la rompe Román la rompe y le gana Boca 2 a 0 fue por cuartos de final de la copa aleatoria decime en números rápidos antes de ir al out of context decime con los equipos paraguayos tenemos en el historial estamos arriba más allá del tema de Olimpia estamos arriba en general con todo con Cerro Porteño con Guaraní con Libertad y con Olimpia pero en la general el problema lo tenemos con Olimpia en la copa Libertad 2 si si lo recuerdo no me hagas acordar del año 79 acá te recuerda el jefe de la barra brava que fue un error de caranta lo dijo con otro idioma pero te lo digo suavemente un error un error lo que pasa es que el jefe de la barra brava es bravo es duro entonces no puedo yo darle todos los mensajes pero sí fue un error de caranta y decime cómo no fue con Ramón Díaz que es un técnico que yo cuando lo tengo de lado de enfrente es un técnico que me molesta un poco pues yo no me fui ellos se fueron yo no yo no le tengo miedo sos vos yo no no miedo le tengo cierto con Ramón Díaz estamos estamos parés estamos parés lo dirigió según mi formación lo dirigió en 19 oportunidades equipos contra Boca enfrentamiento de Ramón Díaz como técnico contra Boca 14 dirigiendo a Rive y 5 dirigiendo a San Lorenzo a ver estamos empatados en la estadística nos ganó 7 y perdió la misma cantidad vos fíjate 7 a 7 en triunfos y derrotas 3 veces nos ganó dirigiendo a Rive y 4 veces dirigiendo a San Lorenzo en cambio nosotros le ganamos una vez a él dirigiendo a San Lorenzo y 6 veces le ganamos dirigiendo Ramón Díaz a Rive así que estamos estamos bien me está diciendo Micaela nuestra operadora que le mandamos un beso muy grande que tenemos que ir a la tanda entonces antes de la tanda vamos a ver las noticias out of context o fuera de contexto de hoy de Terapia Seneice estás escuchando Terapia Seneice bueno en esta oportunidad tenemos dos la primera involucra a Carlos Tevez que este fin de semana dio a conocer que se abrió redes sociales y para dar la noticia lo hizo con quien más sino que con sus hijas que le explicaban un poquito de que se trataba cada red social y la verdad es que entendía poco y nada y fueron videos muy graciosos y por el otro lado lo tenemos al tan cuestionado Emanuel Mas quien fue víctima del ciberbullying otra vez en la que una página de memes de boca dijo algo así como que bueno Independiente estaba sondeándolo que averigüe rápido y que no investigue demasiado a ver si se lo llevaba de una vez y Emanuel Mas desde su cuenta oficial de Instagram comentó caritas de risa yo creo que él necesita una sesión de Terapia Seneice porque pobre todo el tiempo están contra él pero por lo menos se lo toma con humor se lo toma con humor vamos después de estas noticias de fuera del contexto vamos a la tanda y ya venimos Susana Martino Sociedad Anónima confeccionamos los mejores tejidos de punto suéteres mantas y ruanas la mejor relación precio calidad estamos en Instagram en arroba Susana guión bajo Martino guión bajo ok S3 Strangers fabricación de autopartes para línea pesada bulones y tuercas de rueda omnibus colectivos y camiones Mercedes-Benz Scania Ibeco Ford Volkswagen Agrale Nuestro sitio web www.s3-delmedio strangers.com.ar en twitter arroba S3 Strangers Teleport Viajes una organización conformada por un grupo de profesionales expertos en la industria de viajes a medida en Argentina y en el exterior Estamos en Bulnes 1319 Cava Nuestro email info arroba teleport viajes punto com Búscanos en Facebook e Instagram como Teleport Viajes Complejo de canchas de fútbol de césped sintético Icto A dos cuadras del Jumbo de Lavallol Calle Pichincha el 2000 Contamos con parrilla amplio pincho y estacionamiento Reservas al 15 5029 3996 La Rural Argentine Stick House La mejor carne argentina en Florida, Estados Unidos Desde el año 2002 Brindando el mejor servicio gastronómico Abierto todos los días a partir de las 11 Además, contamos con un mercado gourmet con productos argentinos variedad de dinos y los cortes de carne para que puedas lucirte con un buen asado entre amigos Acordate, si viajas a Miami, visitanos en Weston Reservas y menú en www.laruralgroup.com Estás escuchando Terapia Ceneice Bueno, acá estamos para hacer la segunda parte de Terapia Ceneice Se encuentran acá, se siguen metiendo en el Instagram Saludo a Alejandro Martino Saludo a Julio Rosso Que nos tiene prometido el asado para la gente de Terapia Ceneice Espero que esté en pie eso Me falta también, teníamos la invitación para ir a la ciudad de Rafaela En la provincia de Santa Fe Teníamos la invitación con Carlos de Roma para comer los espaguetis Y también tenemos para ir a la Rural Group a comer la mejor carne argentina en Miami Así que bueno, es cuestión de elegir Y Melina, aunque no estés más con nosotros El asado, supongo que el señor Julio Rosso Obviamente que estás invitada Y no nos tenés que fallar Pero bueno, el que parece que le falla a Boca Es Bufarini ¿Qué pasa con Bufarini? ¿Está lesionado? ¿Es duda para este jueves? ¿Juega Bufarini? ¿Alguien me puede decir? Es duda Bufarini para jugar el jueves Está con una molestia en el gemelo de su pierna derecha No le van a realizar estudios Eso no se entiende muy bien por qué Van a esperar a ver cómo evoluciona estos días Y en los entrenamientos lo estuvo reemplazando Jara Así que por el momento está más afuera que adentro Pero si tiene una buena evolución de esa molestia Puede jugar Hay un jugador que tengo muchas dudas de lo que le pasó Quiero a ver si algo de información tenemos Igual Boca no da mucha información ¿Qué es lo que pasa con Almendra? Bueno, la realidad es que Almendra Fue uno de los primeros casos positivos que tuvo Boca Recordemos que fue papá Y a los poquitos días se confirmó que tenía COVID Previo al tema de la burbuja Estando haciendo el Zoom desde casa Y lo que curiosamente llamó la atención Es que no estuvo presente en la burbuja Siendo uno de los primeros recuperados Porque también fue uno de los primeros contagiados El tema está bastante hermético Lo que dicen es que hubo un problema en el Zoom Es decir, hace más de un mes atrás Con Ruso No se sabe si una falta de respeto Si un intercambio de palabras No queda muy claro No trascendió Y por eso estaba suspendido Entre comillas Porque no hay otra manera de atribuirle Su falta al entrenamiento Siendo, como dije antes Uno de los primeros en recuperarse Y uno de los más jóvenes del plantel también Ahora, pensar Estoy reflexionando un poco Que Boca llegó a tener una oferta De casi 20 millones de dólares Y la han rechazado Y recuerdo Yo generalmente Estando en otro programa Miraba mucho Los portales italianos Españoles Que realmente estaban interesados En Agustín Y realmente es un jugador Que ha perdido terreno Y no sabemos Qué es lo que le está pasando Algunos dicen Que el entorno familiar De él no es el mejor No sé Él está casado Digamos Tuvo un hijo O casado Bueno O viviendo Con una mujer Que lo dobla en edad Y bueno No tiene absolutamente nada que ver Pero bueno Parece que No está pasando Por un buen momento O no pasó Por un buen momento familiar Esperemos que sí Lo esté pasando ahora Porque uno le decía Más allá de que Rita como jugador de fútbol Que como persona Pueda tener una vida Lo más placentera posible Pero es un jugador Realmente que Boca Tenía depositada La posibilidad De hacer caja En un momento Y ahora Se fumó Pero bueno Es un jugador Perdió digamos Terreno Y perdió la posibilidad De jugar Porque Quedó en el banco De suplente A veces ni siquiera Fue convocado Así que Digamos que Las posibles Búsquedas por Agustín Se terminaron El día En el que dejó De mostrarse No aparte Sin perdón Es un jugador Que Hasta ahora Tiene más nombre Que lo que demostró Seamos sinceros O sea Tuvo algunas oportunidades Yo no digo Que fue titular Y que fue Mantenido En la primera Como lo fue Que se ve en Tancur Que nosotros En Tancur Tampoco lo vimos En su dimensión Como se lo ve En la Juventus Seamos sinceros Quizás en la selección De Uruguay O en la Juventus En Tancur la rompe En Boca no la rompió En Boca Tenía más nombre Que lo que demostró La cancha Y en el caso de Almendra Creo que es eso Potenciado Porque los partidos Donde tuvo la oportunidad De mostrarse Tampoco lo hizo bien Seamos sinceros Sin embargo En el último Boca-River El que Lamentablemente Quedamos afuera Que hace el gol Este Eh Hurtado Boca-Gana La verdad es uno a cero La vuelta Él fue uno de los mejores jugadores Uno de los Pero bueno Uno de los pocos partidos Que demostró Algo Pero Tuvo otras oportunidades Esto O sea Con esto no lo descarto Pero Realmente En la primera Mucho no Mucho no demostró Acá El señor Juan Estranchez Dice Hay que darlo a préstamo Al que dimos a préstamo Y al final Parece que la historia Da sus frutos Es a Cristian Pavón ¿Qué pasa con Cristian Pavón? Va a volver a Boca En diciembre Tiene posibilidades El otro día Hizo un golazo Definiendo por arriba En la MLS Uno de los tantos goles Hasta el último partido Que no tengo No recuerdo Que jugó Los Ángeles Galaxy Pero tenía seis goles En nueve partidos Desde que retomó La MLS ¿Hay posibilidades De que vuelva Pavón? ¿Alguien sabe algo? Mira La realidad es que Hace unos meses Se lo daba por Descartado En el equipo estadounidense No estaba teniendo Un gran nivel Y se hablaba De que no iban a ejecutar La cláusula Que creo que ronda Los 20 millones de euros Ahora El equipo de Estados Unidos Estaría dispuesto A negociar No van a pagar Esa cláusula Pero si pagarían Un valor menor Por Cristian Pavón Que declaró Que no quiere Volver a Argentina Así que También le hizo Le hizo un guiño De ojo Al equipo estadounidense Si El dijo Que quiere asegurar Su futuro Obviamente Que va a querer Quedarse en Estados Unidos Jugando en la MLS Es lógico Digamos Bueno El tema económico A veces pesa más Que el tema Deportivo ¿Toto Salvio Se nos va? No ¿Estamos tranquilos? ¿O se va el mismo equipo Del Piti Martínez? Por el momento Parecería que se queda No llegó ninguna oferta Formal Hubo un sondeo En el entorno Del jugador Pero a Boca Y al representante No lo llamaron Así que por el momento Se queda en Boca Parecido a lo de Andrada Parecido a lo de Andrada Bueno Boca Oficializó la lista De buena fe 40 jugadores Creo que Sin mal No tengo No estoy equivocado Creo que La Conmebol Ha subido De 40 a 50 ¿Puede ser? Exacto Amplió el cupo De 40 a 50 jugadores Así que eso también Demuestra un poco De que La Conmebol Quiere que se juegue La copa Sea como sea Porque si siguen Ampliando el cupo Es para que Si hay Contagios masivos En algún plantel Tengan 50 jugadores En la lista Y que Jueguen con cualquiera Y también Hay un problema con esto Porque la Conmebol Le exige a los clubes Que los jugadores Vos podés anotar Un jugador En la lista de buena fe Que no tenga contrato Pero al momento De jugar el partido Si tiene que ingresar A la cancha Tiene que tener contrato Así que en el caso De que algún club Tenga que usar Un juvenil Que puso en la lista Le va a tener que firmar El primer contrato profesional Antes de que pise El terreno de juego En ese partido Antes Tiene que ser Y días anteriores Si tiene la chance De entrar Si el entrenador Ve la posibilidad De que juegue El club le va a tener Que hacer firmar Un contrato profesional Ahora Una lista de buena fe De 50 jugadores Me parece ya Yo creo que ni el técnico Se acuerda de los apellidos Porque vos podés tener Una lista de 23 Una lista de 22 Una lista de 30 Ponele Bueno a ver si Me armo dos equipos En la cabeza Paro dos 11 Y algunos suplentes Ahora tener una lista De 50 Yo creo que Tenés que tomar listas Porque realmente No te vas a acordar Ya la de 40 La de 40 Que presentó Boca Es bastante complicada Es como La magna de la uva Básicamente Ya no sabés Ni quién está Ni quién no está Es casi lo mismo Claro Porque es decir Realmente tenés que hacer Un zoom Y empezar a ver Quién está conectado Porque Me dijeron Me dijeron por cucaracha Que Roque está En la lista de buena fe Es el número 50 Mirá Es verdad Roque Apicela En la casaca Número 48 Mirá En la lista de 40 No estoy Pero Ahora tengo Renacieron las esperanzas Ya estás entrenando Para ponerte en forma Y ahora Entramos 10 más Pues A ver Decime Qué análisis Qué le podemos contar A la gente Rápido Más o menos De los 40 ¿Cómo la tenés estudiada Esta lista de 40 Jugadores Yo los tengo clasificados Por línea Yo te diría Que son 30 jugadores Que son conocidos Uno va a decir Los apellidos Y los va Por supuesto Ya sabe cómo juegan Los vio jugar Pero hay 10 jugadores Que tuve que averiguar Cuál es el puesto Qué antecedentes tienen ¿Querés ir línea por línea? Arqueros Yo no estoy Aclaro que no No figuro Tenemos Andrada Rossi A mí me dijeron Que vos figurás En los volantes creativos Está Marón Cantona Apicela Y alguien más Pero estás ahí Si entrara por Zunior Alonso Sería demasiado Marcador central Entre Ruggieri Y Esquiabita Dirías A ver Contame un poquito Hacia la gente Le decimos Mirá La lista de Buena Fe Boca son estos A ver Contame algo Vamos por los ajeros Andrada Rossi García Y Rojo Javi García Ahí no tenemos Dudas Después tenemos Los defensores Lisandro López Más Bufarini Zambrano Wegan Fabra Gastón Ávila Es nuevito Pero bueno Ya lo conocemos también Izquierdos Jara Pero acá empezamos Renzo Giampaoli ¿Sí? Es un marcador central 20 años De 1 metro 90 Capitán De la reserva Bien Agustín Sández Zurdo ¿Sí? Juega como lateral Por izquierda Sería un número 3 Suplente Para Fabra O para más ¿No? Aunque dice Tiene pasado Como win izquierdo Estos jugadores Deben tener muy buena Proyección ofensiva Por izquierda Iván Albariño Estos jugadores de defensa ¿No? Iván Si tenés algo que acotar Dale nomás Marta A lo fue en salida Te decía Extremo y lateral Al mismo tiempo Exacto Exacto Sí, sí Bien Mirá Después tenemos Iván Albariño Un jugador ex La Ferrere ¿Sí? También que es volante central Con buena pegada Y juego aéreo Bueno No, pero acá Ya Pasamos No, pero ahí te fuiste Te fuiste a los mediocampistas Defensores Serían Gian Paoli Y Sández Sí, sí Sí, porque Albariño Yo lo tengo más como Volante central No, no lo como más Perfecto Vamos al medio Vamos al medio de la cancha Los conocidos Paul Fernández Obando No sé si será todavía No veo de la hija de Angelisi ¿Será todavía? Parece que sí Parece que sí ¿Por qué lo querés hacer pelear? No, no, no ¿Por qué lo voy a querer hacer pelear? Un dato de color nada más Capaldo Por supuesto Ahora, mirá Bueno, Campuzano Marconi Almendra Cardona Maroni Pero Entramos a él Los desconocidos O poco conocidos Aarón Molinas ¿Sí? Un enganche Dice que se probó en River Llegó a Boca en el 2011 En River fue rechazado Categoría 2000 ¿Sí? Fue sparring de la selección argentina En el Mundial Rusia 2008 2018 ¿Sí? Después tenemos A Enzo Roldán Un jugador puntano Nacido en Villa Mercedes Llegó a Boca a los 16 años Y juega como volante por derecha Tenemos a Alan Varela Sí Por surdo Categoría 2001 De extremo o enganche Juega 20 años Cristian Medina Oriundo de Moreno Y puede jugar de enganche O de volante interno También jugador de selecciones juveniles ¿Sí? Está en Boca de 2013 Ezequiel Fernández Carvalho 18 años Volante central zurdo Con adherencia Eso es lo que es el medio de la cancha Y después en delanteros También tenemos Unos cuantos chicos Nuevos Sí, pero hay uno muy conocido No me digas que no lo A ver si lo vas a nombrar Al changuito Al changuito Ceballos Ese es una joyita de boca Ezequiel Ezequiel Ceballos Ezequiel Ceballos Es una joyita Bueno, los conocidos Vamos por los conocidos primero Walter Bo Walter Bo Huanchope Tevez Salvio Zárate Pilla Soldano Retegui Retegui Mateo Río ¿Sí? Gastón Herzl O Herzl Chaqueño Categoría 2000 Y después lo tenemos Ezequiel Ceballos Que es un delantero Santiago Santiago De la banda El changuito Le dice Es un jugadorazo Estuvo en las elecciones juveniles Sub-15 y Sub-17 Un gran jugador Un gran jugador Yo lo tengo también como jugador De 18 años Que integró el Sub-17 y el Sub-20 También Sí Bueno Y el Sub-15 también Un jugador de selecciones Queremos que llegue Y que den las oportunidades Exacto Exacto Y después tenemos Como último Por último lugar A Luis Vázquez Que es un jugador De ex patronato De 18 años Que Boca compró El 70% De pase De este jugador No es de inferiores Lo compró El 70% De pase En 400 mil dólares ¿Eh? Formó parte De la selección Sub-18 Bueno Así que tenemos Bastantes chicos Ahí tenemos un panorama De los que no conocemos Que son Imaginate que se pueden sumar 10 más ¿No? Ahora Ahora pueden sumar 10 más 10 más Ahí va a estar Ahí va a estar Roque Apicela Y mi amigo Julio Rosso También Somos chicos Que tenemos que tener posibilidades ¿Qué ibas a decir Melina? Que algo que no mencionamos Y que Roque recién Pasó en la lista Es que uno de los que nunca se contagió Es Campuzano Que es el 5 Idílico de Russo Hasta el momento Que complementa el doble 5 Con Paul Fernández Que es un poquito más rústico Y menos creativo Digamos En esa línea Y que al no estar contagiado Ojalá no suceda Pero corremos el riesgo De que Al no tener anticuerpos Se contagien la competencia Y a mí Es algo que me parece Que Russo debe tener en mente Que hacer Porque es el hilo conductor De su equipo Y bueno No lo mencionamos Pero es uno de los poquitos Que no se llevó a contagiar Claro Es el temor que se tiene Porque justamente Son los que no tienen Los anticuerpos Le mando un saludo A Julio Roberto Melín Hola Terapia Hola Luis ¿Cómo están? También saludamos Elizabeth Vick Que se unió Le mandamos un gran beso Y bueno A ver Nos quedan pocos minutos Gracias a Dios El jueves vamos a ver a Boca Pero Vamos a jugarnos Para ustedes Quedan 5 minutos Nos dice Mika Acá por el chat del Zoom ¿Cómo va a jugar Boca? Señor Martín de Marchi Para vos ¿Cómo juega Boca? El probable equipo Y el equipo Perdón Un saludo Un saludo para Fede Ilema Llegó tarde también Me importa Un saludo muy grande Para este fanático de Boca Que vive en la provincia de Córdoba Te voy a decir El equipo que está circulando No es el que a mí me gustaría Que juegue O el que yo pondría Si fuese entrenador Pero lo cierto Es que tampoco los vi Y sé cómo están físicamente Pero en principio Sería Andrada Jara López Izquierdo Fabra Salvio Campuzano Marcone Paul Fernández Soldano Y Tevez 4-4-2 Así que Ahí Ahí nombraste varios Directamente ¿Alguno quiere opinar algo? Melina y Roque De ese probable equipo ¿Alguna duda? Lo que digo Es que Bueno Hace una semana Barajábamos la posibilidad Que sea un equipo Totalmente suplente Y por lo que menciona Marta La idea es Un tres cuarto titular Digamos Un equipo Con bastante presencia De titulares Hay algunas dudas Al equipo ¿Vos querés decir algo Con respecto a probar al equipo? Roque ¿Alguna observación De lo que dijo Marta? Porque si no Quería hacer yo Unas observaciones No Rápido Ese es el equipo Que se habla De que va a jugar Prácticamente Son todos titulares Bueno Es una incógnita Es una incógnita El estado físico Que tienen Quizá Sería mejor No sé Poner tres o cuatro Jugadores Alternativos Que si estén 100% físicamente Después se pueden hacer Cinco cambios Recordemos Durante el partido Así que Pero la verdad Que es todo Una incógnita Y no puedo opinar Con toda la propiedad Yo lo que tengo Mis dudas Del equipo Que dijo En el medio campo Que dijiste vos Martín Es Salvio Campuzano Paul Fernández Y Marconi Exacto Yo ahí tengo mis dudas Yo no sé Si va a jugar Marconi O va a jugar Capaldo Para mí Y la otra duda Dicen que Puede ser López o Zambrano No está tan definido El tema De que podría ser Lisandro López No sé Yo tengo mis dudas Que vaya Marconi De titular Yo creo que Mi empresa Se va a jugar Más por Capaldo Pero como dice Roque Va a haber cinco cambios En definitiva Boca va a ir Con lo que mejor tiene Digamos Algunos Nosotros hablábamos Acá Julio Rosso También dice Capaldo Sí Como que Marconi no Norberto Tosi Cinco Dice Gana 1 a 0 Boca Con Vol de Tevez Le mandamos Un saludo A todos Luis También Miguel Es vivo Y venimos diciendo Que Campuzano Todavía no tiene Los anticuerpos Y la realidad Es que si Campuzano En algún momento Llegase a tener Una lesión O contrae el virus El reemplazante De él es Marconi Marconi Tiene muchas ganas De irse Y siendo titular En el primer partido También como que Le guiña el ojo Y le dice Quedate Que te voy a tener En cuenta Yo lo veo más Por ese lado Mi pensamiento Muy bien Vamos entonces Ahora Ya estamos Para despedirnos Les vamos a dar 20 segundos A cada uno Y a la señorita Melina Sotera Le vamos a dar Un poquito más de tiempo Martín de Marchi Algo para decir Para despedirnos No, bueno Contentos de que Cuando nos veamos De vuelta acá El lunes que viene Va a ser Después de un partido De Boca Triste porque Se nos va Meli Pero bueno Felicitaciones a ella Que va por un nuevo trabajo Y que le va a servir Para su carrera Mi amigo Muy bien Perdón que te interrumpí Mi amigo Roca Pizella Bueno Con respecto a Melina Es como esos jugadores Inferiores Que vos decís No lo miren demasiado Porque me lo compro Estoy como más Estoy como más Que no me sonden demasiado No, no Melina Vos sos del semillero De terapia Pero esos que vos decís No lo miren demasiado Pues se los lleva O sea Quiero que juegue bien Pero no tanto Y pues si no se me va Bueno Lo veíamos venir Y se concretó Así que le deseamos Lo mejor Es una chica excelente Buenísima Sabe muchísimo de fútbol Tiene muchísima capacidad Así que Lo mejor para vos Meli Y respecto a Boca Bueno Esperemos encontrarnos Con cosas buenas Porque la verdad Que es toda una incógnita Así que suerte Boca Y ojalá estemos festejando Un triunfo El próximo volumen Señorita Melina Zutera Bueno En primer lugar Quería agradecerle a Teo Por haberme subido a este barco A ustedes Por haberme recibido Y a los oyentes Del otro lado Por haberme tratado Siempre con mucho respeto Y por haber Hablado Y hablado conmigo Siempre con Con mucha altura La verdad Como dije al principio Es una oportunidad laboral Para mí Un desafío personal Que acepté Pero no por eso Mi corazón deja de estar acá Los aprecio mucho Fueron cuatro meses Increíbles para mí De mucho aprendizaje Y bueno Ahora me di el alta Como terapista Y paso a ser Paciente Así que estaré Los lunes del otro lado Escuchándolos Y espero El lunes próximo Poder estar festejando Con ustedes también Del otro lado Bueno De mi parte Hay un aplauso Que te va a hacer Mica Bueno De mi parte Agradecerte Para mí Tu desempeño Ha sido estupendo La gente Te digo Que te dice Norberto Tosi Suerte para Melina Gabriel Plana Suerte a Meli Norberto Tosi También Melina Suerte a Meli Dice Kiko Moday Suerte a la niña bonita De terapia Dice Lida Giselle Y bueno Como todos Me sumo a eso Para mí fue un gusto Un placer Tenés un montón De condiciones Y este es un semillero Evidentemente Terapia Genese Vamos a ver Quién es el próximo Que se va Roque Roque triunfa en Boca Y no vuelve más Roque también Es del semillero Es un poco Digamos Quinti es un jugador Vete de 18 años Tiene un poquito más Pero él Digamos Está pensando Que lo van a venir A buscar Semillero de la selección Senior Exactamente Pero bueno Vos te diste el alta Melina Pero a la gente Le decimos Como a los demás No le podemos dar el alta Le damos un turno El lunes que viene A las 22 horas 22 horas Para hacer Un nuevo programa De Terapia Genese Aquí en Radio Conexión Abierta Gracias por todo Nos vemos el lunes Chau 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 Por hoy hasta acá Estamos bien Reservamos tu turno Para el próximo lunes A las 22 En Terapia Genese Por Radio Conexión Abierta Comienzo de espacio Publicitario En Conexión Abierta Este medio Está